¿Estás esperando caos en el día de la elección? No, 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 no desde el lado que vota por Trump. Y ojo que no es una exageración, ¿no? Él mismo lo dijo en vivo. Así que hoy quiero que entendamos qué significa esto, ¿no? Te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video, porque quiero desglosar todo, entender por qué es que esto es tan preocupante, qué puede significar para el futuro, y ver si es que es posible que él lo pueda hacer. Antes de poder entrar en materia, yo quiero que nos pongamos en contexto para que todos estemos en la misma página, ¿no? Donald Trump ha estado haciendo campaña para estas próximas elecciones, ¿no? Y en esta reciente entrevista en Fox News, se soltó hablando de temas que digamos que hicieron que muchas personas se preocuparan. Ahora, ¿por qué, pues, no? Porque ¿quién pensaría que un expresidente va a sugerir usar tropas para controlar a sus propios ciudadanos? Vamos a ver exactamente qué fue lo que dijo, ¿y por qué es que la gente está tan a la armada? I think the bigger problem is the enemy from within, not even the people that have come in and destroying our country, or by the way, totally destroying our country, the towns, the villages, they're being inundated, but I don't think they're the problem in terms of election day. I think the bigger problem are the people from within. We have some very bad people, we have some sick people, radical left lunatics, and I think they're the biggest and it should be very easily handled by, if necessary, by National God or if really necessary by the military, because they can't let that happen. ¿Por qué es que es tan importante esto? Hay una ley llamada Fuerza del Condado, que desde 1878 prohíbe que el ejército haga tareas de policía dentro de Estados Unidos. Claramente existen excepciones, ¿no? Pero usarlas sería como abrir la puerta a un abuso de poder, algo que creo que nadie quiere ver en un país que se supone que es democrático. Entonces, ¿qué fue lo que Trump dijo exactamente, no? Durante esta entrevista, él mencionó que si las cosas se ponen, digamos, feas en el día de las elecciones, la situación se podría manejar fácilmente con la Guardia Nacional o incluso, y aquí viene lo serio, ¿no? con las fuerzas militares. Se dan cuenta de lo que esto implica. Si es necesario, la situación debería ser manejada por la Guardia Nacional o por último, con el ejército. Yo creo que esto no es algo que haya dicho al azar, ¿no? O una frase que se le escapó. Lo ha repetido en varias ocasiones. Ya es aquí donde la cosa se pone preocupante, ¿no? Porque cuando un líder político empieza a hablar de usar la fuerza militar dentro de su propio país, la historia nos dice que hay que prestarle mucha atención. No olvidemos que hay leyes que pueden limitar a este tipo de acciones, ¿no? para proteger la libertad, proteger los derechos de los ciudadanos. Entonces, hablemos un poco de historia para que veamos por qué esto es tan serio. Esta ley de fuerzas del condado se aprobó luego de la Guerra Civil en 1878, con la finalidad de evitar que los militares se usaran para hacer cumplir la ley dentro de los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué? Porque después de la Guerra Civil había muchas tensiones y el uso del ejército en tareas civiles era una herramienta que se podía prestar para abusos y control autoritario. Entonces, desde aquel momento, esta ley ha servido como una barrera que proteja a los ciudadanos de que su gobierno abuse del poder usando el ejército para resolver problemas internos. O sea, básicamente, la idea es que las tareas de policía se hagan por policías, no por soldados. Así de simple. Entonces, ¿qué pasa si un presidente decide ignorar esta ley y utiliza las fuerzas militares a su antojo? Las cosas se ponen feas y Donald Trump parece estar insinuando que él podría hacer exactamente eso si las cosas no salen como él quiere. Ojo que esto no es lo único que Trump ha mencionado. También ha estado hablando de usar la ley de enemigos extranjeros, una ley que se remonta a 1798. Esta ley permite que el presidente tome medidas contra ciudadanos de países enemigos en tiempos de guerra. Pero aquí viene lo extraño. Él está sugiriendo usar esta ley no contra enemigos extranjeros, sino para tratar a ciertos inmigrantes como enemigos dentro de Estados Unidos. Esta ley ha sido utilizada tres veces y solo durante guerras. O sea, ¿cuál es la idea de Trump? Es simple, declarar una guerra contra el enemigo interno para poder usar esta ley y meter a la gente en campos de detención. Imagínate que se declare un estado de guerra interna solo para justificar este tipo de medidas. Esto podría llevarnos a escenarios que pensamos que solo ocurrirían en películas de ciencia de ficción. Pero ojo, aquí estamos. Hablando de esto como si fuese una posibilidad real. Mis amigos, esto ya pasó en la historia de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial cuando los ciudadanos japoneses fueron puestos en campos de internamiento y Donald Trump parece estar sugiriendo algo parecido. Pero ahora pues a una escala más amplia con implicaciones aún más complejas. Claramente la pregunta es ¿Quiénes son estos supuestos enemigos internos de los que tanto habla Trump? Durante esta entrevista dijo un ejemplo muy claro. Adam Schiff, político demócrata que ha sido uno de los críticos más fuertes para él. Según Trump, personas como Schiff representan una amenaza para el país. Esto ya quiere decir que él considera a sus oponentes políticos enemigos internos que necesitan ser controlados. Todo apunta a que sí. Ojo que Trump no lo dijo solo una vez. Lo ha repetido. está claro que él considera enemigos a ciertos políticos y hasta los medios de comunicación. Y al parecer está dispuesto a hacer cualquier cosa para que las cosas se hagan a su manera. Esto es lo que enciende todas las alarmas. Porque si empiezas a usar el ejército para detener a tus rivales políticos ya no estamos hablando de democracia. Estamos hablando de algo muy pero muy peligroso. Quiero que pensemos un momento en la historia reciente. no tan reciente. Hay ejemplos de países donde líderes carismáticos prometen esta mano dura contra enemigos que resultan ser sus propios ciudadanos, sus rivales políticos, sus críticos. ¿Qué tienen en común estos líderes? Que una vez en el poder se aseguran que no haya vuelta atrás. Y esto no es una exageración. Es una tendencia histórica. Algo que hemos visto en diferentes países. Estos paralelismos son escalofriantes porque vemos cómo se repite el patrón. Primero el líder crea una narrativa de miedo. Luego usa ese miedo para justificar acciones extremas. Y antes de que te des cuenta los derechos y libertades desaparecen. ¿Será que estamos viendo el mismo patrón aquí? ¿No? Mis amigos todo esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué significa esto para las próximas elecciones 2024? Si Donald Trump realmente está pensando en usar el ejército para controlar a las personas que él considera como los enemigos y si se siente cómodo amenazando con ignorar leyes que fueron establecidas hace más de 100 años. Yo creo que estamos frente a un escenario donde el futuro de la democracia estadounidense está en juego. Esto no es una elección más. Es un momento en el que tenemos que decidir qué tipo de país queremos que sea. un país donde las leyes y las democracias importan o uno donde el poder se concentra en una sola persona que decide quién es el enemigo y cómo tratarlo. Aquí es donde yo necesito tu opinión. ¿Crees que Trump realmente va a intentar usar el ejército contra ciudadanos estadounidenses si es que se vuelve presidente? ¿O piensas que esto es solo una táctica para asustar a sus críticos y atraer a sus seguidores más radicales? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Quiero saber qué es lo que opinas sobre esto. Y bueno, recuerda que si te gustó este análisis dale un like al video, suscríbete al canal para estar al tanto de los próximos temas que vamos a discutir. Y claro, pues comparte este video para que más personas sepan de lo que está en juego en las próximas elecciones. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias!